Como no compara de los temitas por ahí Suéltale bonito dice Siempre en el volante, en la escaleiro, en un carro Rijo y los colombianos, porque los han traficado A veces en California, pero radianciado Otros hermanos de sangre, andan en el contrabajo Compartí que es muy alegre, le gusta gozar la vida El cisco es bueno pa' hacer billetes en la buena vida Demones del machadado, pero en caliente se activa El comandante demonio, por sus hermanos de la vida Zapatitos o la roja cuando andamos en los altos Y con 19 o 11 las escuadras que frotamos Botellita de Don Julio y bucanitas destapamos Mi papá le dice el martillo, nos apoya y lo apoyamos Churiburre y los camenguchipes, pa' eso trabajamos Arriesgamos el pellejo, contra la ley traficamos Si no es una escala y en un merced nos paseamos Que en los laditos desearos, donde estamos controlando Siempre en el volante, en el escaleiro, en un carro Si güey los conoce porque los han traficado A veces en California, pero radianciado Con tres hermanos de sangre y macizos andan chapeando Puro grupo resterro, mi amigo Y así, sale comprare